La gente hermosa, gracias ¿Dónde están los que tienen tres mujeres? No, tres amores, tres amores Las manos arriba y la quipa ya Hacemos la solita, señores Para que aquí ya está el eserario Los genios de Codaza Sabina Romani, familia Cayo Gracias, aquí ya está Los únicos originales Porque estamos enamorados Porque seguimos enamorados Viendo son los genios Genios de Codaza Tres amores, tres amores, tres amores Oye, yo fui La primera fue en Codaza La segunda fue en Codaza Con la tercera fue en Codaza Con la tercera fue en Codaza Esa no estuve en mi vida La primera fue en Codaza La segunda fue en Codaza Con la tercera 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 fue en Codaza Para ti, para mi compañero Jeffrey, que tiene tres mujeres en la vida ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la mancha más alegre? En la cámara sale 15 producciones Y no va a ser Reza puesto en mi vida La primera fue un pregreso La segunda fue imposible La tercera es tan oscura A la primera yo la amaba A la segunda yo la amaba A la tercera yo la amaba A la segunda yo la amaba A la tercera 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 yo la amaba Pero ese amor no es tan sincero Y arriba la gente va a disparar Camila González Camila González Camila González Buena caja de cerveza, por Dios Buen mundo de mano arriba Arriba, arriba Arriba los manitos, arriba Pómate así Su bracito Una puestacita, puestacita Una puestacita, puestacita Ahí, ahí Pómate así Pómate así Los niños Y esto va a ser Se cansaron, sí o no ¿Dónde está el rap? ¿Dónde está Ruth? Vení matrimonio Salud 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 Pómate así Pómate así ¿Dónde está la cerveza? Pómate así 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 Cuando más me encorajó, así más me quedó Cuando uno se desvanece, cuando uno se desvanece Cuando más me encorajó, así más me quedó ¡Ya! ¡Cómo se salvó! ¡Vuelve así! 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 ¡Ese es Zapoteo! ¡Sí! nos vamos a Zapotearnos Pedro ¡Pumper así! Sapate abido Sapate abido Maully Si Vuelve Cinta Vuelve Cinta Vuelve Cinta ¡Vuelan la cintura, cabrera! ¡Y nos vamos, gracias! ¡Ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos! ¡Y chao, y chao, y chao, chao, chao! ¡A nombre de Robre González, Sergio González, los niños de corazón! ¡Chao, chiquita, chao! ¡Buenas a Romana! ¡Eso! ¡Y hacia acá, y hacia acá, y hacia acá! ¡Y hacia afuera! ¡Ey! ¡Muévete! ¡Guáñalo! ¡Ey! ¡Grabamos, señores, gracias a la próxima! ¡Le decimos gracias, los niños de Codanza! ¡Buenas noches, amigos, damas y caballeros! ¡Permiso! ¡Gracias, totales!